¡Voy! Quiero entregarme sin más Tienes eso que deseo Haz que el tiempo vaya lento Con un beso llevarme a volar Ser pincel de tu mirada De tu libro ser palabras Ser el aire y tú me amanecer Ser culpable de que cantes en tu habitación Quiero ser un beso en tu canción Déjame hacer colores de una parte Y llevarte flores, acariciarte Tenerte cerca de mí Puedo llevarte a todas partes Incluso amarte si quieres Tienes eso que deseo Haz que el tiempo vaya lento Con un beso llévame a volar Ser pincel de tu mirada De tu libro ser palabras Ser el aire y tú me amanecer Ser culpable de que cantes en tu habitación Quiero ser un beso en tu canción Quiero ser un beso en tu canción Quiero ser un beso en tu canción ¿Y tú? S tourism